Hola a todos, bienvenidos nuevamente al programa En Casa Aprendemos con Buen Comienzo, un espacio de la Secretaría de Educación de Medellín que busca realizar actividades, llevar actividades a casa para que nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos tengamos actividades para realizar en el día a día. Les cuento que hoy vamos a estar como siempre con nuestro profesor Juan Calle, el músico, vamos a estar hablando de esas cualidades sonoras, de esos sonidos que encontramos y descubrimos en casa, pero además vamos a tener el primer cancionero del bebé, también vamos a tener este tema, y por último algo que nos encanta a todos y es hacer títeres y hablar con títeres, entonces vamos a tener esas actividades en nuestro programa En Casa Aprendemos con Buen Comienzo, no se pueden despegar de la pantalla y yo por acá saludo de una vez al profesor Juan Calle, quien tiene preparada toda una actividad hoy para realizar con nuestros niños y lo dejo, profe, para que esté conectado con todos nuestros televidentes y con nuestros niños que estoy segura que nos están viendo en casa, entonces yo me voy y lo dejo conectado muy juicioso y ahorita lo espero con un tema que yo sé que le va a interesar y es el cancionero del bebé, ¿vale? Claro que sí, claro que sí. Hola, espero que todos estén muy bien, yo feliz de encontrarme con ustedes nuevamente, hemos visto muchos videos de los niños y las familias haciendo investigaciones de sonido en la casa y eso me tiene muy contento. Hoy voy a recordar de una manera muy corta lo que vimos en el encuentro anterior y es que estuvimos encontrándole nombres nuevos creados con palabras diferentes, no tienen que existir esas palabras, yo las puedo crear, también escogimos algunos elementos de casa para poder, digamos, encontrar ese nombre para ese elemento, pero también hicimos algunas marcas con X para poder en algunos tiempos tocar o hacer sonar esos instrumentos. Entonces, hoy qué es lo que vamos a hacer a diferencia y para seguir un poco avanzando. Lo primero que hay que hacer es empezar ya a clasificar esos sonidos que tenemos en casa por familias. La invitación que les hago es a que todo material que ustedes encuentren interesante a nivel sonoro lo clasifiquen. Ejemplo, le voy a pedir a la cámara que enfoque bien acá. Yo hice una clasificación de cartón, hice una clasificación de plástico, que este plástico lo tengo por acá, ¿correcto? Tengo una clasificación de metal, que son estos que tengo por acá, ¿vale? Tengo una clasificación de vidrio, tengo una clasificación de madera, lo que me encuentro en la casa, tengo algunos juguetes también que son plásticos, tengo minerales como estas piedras que están acá, tengo algunas canicas que son bolitas de vidrio, tengo también semillas, ¿correcto? Tengo semillas y tengo algunos que dan esa sensación como de raspado, que pueden ser cualquier cosa que yo tengo, peinetas, etcétera, etcétera. Una vez los tengo clasificados, ahora lo que voy a seguir a continuación es cómo logro crear con estas familias algo que realmente suene interesante. Y vamos a seguir con el proceso de escritura y vamos a crear también nombres, pero hoy aparte de los nombres y la clasificación vamos a agregar números. Entonces yo voy a escribir, le voy a pedir a la cámara y luego volteo para que ustedes vean. Voy a escribir aquí abajo cuatro primeros números, voy a escribir el 1, luego voy a escribir el 2, luego voy a escribir el 3 y luego voy a escribir el 4. Lo lindo que tiene la música y que tiene el sonido es que integra una cantidad de áreas. Entonces en esta integración de áreas yo solamente necesito una hojita de papel y luego escribo mis cuatro primeros números. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar encima, por ejemplo, hoy voy a escoger, voy a coger esta latica, voy a meter la cadenita y eso me va a dar un sonido. A este le voy a otorgar un nombre y le voy a colocar, por ejemplo, con rojo, le voy a colocar tarro. Entonces le coloco acá tarro o algo que sea más interesante, que ese estuvo muy aburrido. Por ejemplo, tarrófono, ¿vale? Que en la casa nos podemos crear todo. Entonces en el primer número, en el 1, voy a tocar con la X el tarrófono y lo separo por acá, ¿vale? En el segundo, puedo coger una cajita de madera que la puedo colocar por acá, me voy acomodando, voy haciendo mi batería de instrumentos y a esta que está acá, que ya voy a mostrar a la cámara, le voy a dar otro color y a esta le voy a colocar, por ejemplo, un nombre interesante. Le voy a coger el nombre de cartinoláfaros, creo que yo me puedo inventar cualquier cosa divertida. Y en las otras dos, por ejemplo, cojo uno de vidrio, aquí ya tengo mi batería y a esto le voy a poner botilito, puede ser. Y a ese le agrego encima de los números, le voy a agregar otro sonido. Aquí ya lo tengo escrito. Entonces, si se dan cuenta, tengo un golpe para el instrumento de metal, tengo dos golpes para el de cartón y tengo dos golpes en el tercero y en el cuarto para el del tarrito. Entonces, ¿cómo sonaría esto? Un golpe para el del metal, dos golpes para el de la caja, un golpe en el tiempo tres para el de vidrio y en el último tiempo también otro golpe. Le voy a pedir a la cámara que se enfoque acá, un solo momentico. Entonces, tengo números y tengo golpes por números. En el primero uno, en el segundo dos, en el tercero uno y en el cuarto uno. Y así puedo recordar lo que yo estoy creando. Entonces, ¿cómo lo voy a tocar? Lo voy a tocar uno, un, dos, uno y uno. Repito, en el tiempo uno suena el primer instrumento de metal, en el segundo suenan dos golpes en la caja, en el tercero suena el vidrio y en el cuarto también suena el vidrio. Bueno, ¿qué invitación les quiero hacer entonces para que se diviertan en casa? Separen, clasifiquen, encuentren los sonidos que más les guste, empiecen a escribirlos y hagan sus propias partituras, sus propios escritos. Y luego en la próxima nos vemos en la creación que vamos a tener con el cuerpo y con instrumentos hechos en casa. Un abrazo para todos y que se diviertan mucho. Profe Huancalle, bueno, qué alegría siempre escuchar sus sonidos. No sé por qué, pero al profe siempre le quedan más armoniosos que al resto, muchas veces. Él siempre sabe dónde tocar, cómo tocar. Profe, verdad, muchísimas gracias. Les cuento que ya tengo por acá otra invitada. Se trata de Viviana Múnera. Ella hace parte de la Fundación Ratón de Bibliotecas, promotora de lectura. Además, le ha gustado y siempre ha trabajado con madres gestantes, madres lactantes y con niños de 3 a 5 años. Y con ella hoy vamos a aprender a hacer el primer cancionero de nuestro bebé. Ella nos va a explicar qué canciones cantarle a nuestros niños, cómo cantarles y cómo hacer este cancionero. Profesora Viviana, la dejo para que nos explique y nos sorprenda con este cancionero. Creo que sé que muchas madres gestantes en este momento están ahí atentas para cuando su bebé nazca, poder tenerle un cancionero bien hermoso. Muchas gracias. Buenos días para todos. Espero que se encuentren bien. Bueno, el día de hoy vamos a realizar nuestro primer cancionero para el bebé. Darle la bienvenida con algo hermoso. Vamos a necesitar para este cancionero los siguientes materiales. Si necesitamos cartulina o algún material resistente que tengan en casa, puede ser cartón. Vamos a necesitar hojas de colores. Nuestras canciones las pueden imprimir o las pueden escribir. Vamos a necesitar también materiales para decorar, figuras. Necesitamos lapiceros, colores, algo bonito, algo para pegar. Puede ser colbón, puede ser colbón en barra, puede ser silicona. Necesitamos tijeras, las cintas que tengan en casa, telas, puede ser lanas. Aquella camiseta que ya no nos sirve en casa también la podemos utilizar. Bueno, ¿por qué la música? Porque la música es la primera lectura que el bebé hace desde el vientre. Esta lectura se nutre con las palabras amorosas de la madre, del padre, de todas las personas cercanas. Es importante porque también se desarrollan habilidades cognitivas. Y puede ser desde el lenguaje, desde la imaginación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Primer paso. El nombre del cancionero. Importante. Lo podemos hacer desde la música, desde lo que nos guste. El latido de tu corazón, el latido de mi corazón. El segundo lugar, vamos a elegir el formato. Este que les traigo hoy es en forma de acordeón, pero también lo pueden hacer en casa, en forma de cuadernillo, en forma de diario. ¿Sí? Bueno, el tercer paso es escribir las canciones. Vamos a elegirlas también. Pueden ser canciones de arrullos, canciones para jugar, canciones para comer, canciones divertidas. Y lo último y más importante es la decoración. Esas ideas que tengas las puedes utilizar para ser el primer cancionero. Este se llama la música de nuestro corazón. Tenemos una canción de arrullos. Arrorro. Aquí tenemos una canción para jugar. Pimpón. Tenemos también una canción para despertarse. Arriba Juan. Tenemos otra canción para jugar. Acerrín. Acerrán. Otra canción para desayunar. Muy importante. Tenemos otra canción para jugar. Y otra canción para dormir. Entonces, después de tener mi cancionero finalizado, puedo comenzar a cantarle al bebé. En este caso, les voy a compartir esta canción. Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón. Se lava la carita con agua y con jabón. Pimpón siempre se peina con peine de marfil. Y aunque se hace tirón, él no llora ni hace así. Pimpón, dame la mano con un fuerte apretón. Que quiero ser tu amigo. Pimpón, 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 pimpón. Muy bien. Después de finalizar nuestro cancionero, podemos cantar las canciones que queramos para nuestro bebé. No importa si la voz no es la más hermosa, pero también puedo tararear. Para el bebé va a ser muy importante. Y ese es el amor con el que lo recibimos. Bueno, espero que les haya gustado el cancionero. ¿Y qué tal si ahora leemos un cuento en familia? Vamos a leer. Vamos a leer La gallina y el monstruo de Triunfo Arciniegas. Hay un animal extraño en el bosque, dijo el primer pollito. Y se escondió detrás, dijo el segundo pollito. Negro y despelucado, dijo el tercer pollito. Tembloroso, un monstruo, dijo el cuarto pollito. Brincando como loco. Hacía unos ruidos espantosos, dijo el quinto pollito, abriendo y cerrando las alas. Y nos quería comer, dijo el sexto pollito, casi sin respiración. Vamos a ver, dijo mamá gallina. Dirigiéndose al bosque, detrás como un tren, los seis pollitos. El viento silbaba, agitando los matorrales. Las nubes se habían oscurecido y el bosque tenía su extraño encanto. Pero no había ningún animal feroz, negro y despelucado. No, no, no. Allí no había ningún monstruo que hiciera ruidos espantosos, sino un animalito asustado y muerto de frío. Es un pollito como ustedes, dijo mamá gallina. Soy un pobre pollito sin hogar, dijo el pollito, llorando desconsolado. Los otros saltaron para esquivar el reguero de lágrimas. Me caí en el barro y miren cómo me volví, dijo el pobre pollito. La solución es fácil, dice mamá gallina. Tienes que bañarte. ¿De verdad no eres un monstruo? Dijeron los seis pollitos. Soy un pobre pollito. No tengo mamá ni tengo hermanos. Ya tienes mamá y tienes hermanos, dijo mamá gallina. Y mamá gallina se fue con todos los pollitos a su casa. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bueno, pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook y nuestro Instagram, arroba funderrato. Bueno, Viviana, muchas gracias por regalarnos estos dos espacios tan bonitos, tanto el cancionero como el cuento, que sabemos que son herramientas fáciles de hacer en casa, de utilizar con nuestros niños, que nos va a permitir mejorar la memoria de ellos, que generen imaginación, que se puedan divertir un rato. Entonces, de verdad, profe, muchas, muchas gracias. Y a todos ustedes, los invito para que veamos la botella de la calma, un video que nos tienen preparados. Esta actividad se llama la botellita de la calma. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a reciclar la botellita de crema de manos o de champú, plástica, no de vidrio, para que no se le caiga a los niños y se corte. Vamos a necesitar una taza de aceite de bebé, un cuarto de taza de agua. Vamos a utilizar en esta ocasión cúrcuma, también puedes utilizar paprika o inclusive algún tipo de pinturas que quieras utilizar, porque igual va a estar adentro, no es tóxico. También chaquiritas, unas bolitas de colores. La mayoría de los ingredientes los conseguís en casa. Con lo que hay en casa es suficiente. Le vamos a echar la cúrcuma y también vamos a utilizar, para echarle las chaquiritas, lo mismo que las bolitas de colores. Una vez más, pueden ser piedritas, florecitas, mirellas. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No importa. Miren, ahí está. Echémosle un poquito más de agua. Le podemos echar más chaquiritas. Ahora sí, la cerramos muy bien, si tienen algún tipo de colpón, para que nos aseguremos que los niños no se vayan a echar esto encima. Y le podemos echar colores, le pueden echar piedritas, flores, mirellitas si tienen. No hay necesidad de comprar tampoco, pero se ve muy lindo con la mirella. La botellita de la calma es muy buena para ayudar a los niños a regular sus emociones, porque relaja. Al ellos moverlo de un lado para el otro, ven todas las capas, todas las cositas que le has echado, y en la que ellos también participaron. A ellos les gusta mucho participar en esto, y tenerlo les hace sentir amor y pertenencia. Nos vemos en una próxima cápsula con más actividades caseras. Estás viendo En Casa Aprendemos. En Casa Aprendemos con buen comienzo. La invitación es muy clara. Si están con sus pequeños en casa, por favor, llámenlos y que se acerquen a la pantalla, porque vamos a tener unas historias hermosas. Les vamos a mostrar cómo se arman lugares mágicos dentro de la casa, pero además cómo tenemos y se hacen títeres. Por acá tengo también mi compañero, que ahorita voy a hacer una actividad también con él y las personas que tenemos invitadas. Para eso está conmigo Mónica, ella es licenciada en Artes Plásticas, y ella nos va a estar acompañando con todo el tema de los nichos y los rincones mágicos, y cómo armar en casa con elementos sencillos, muchas actividades y armar lugares mágicos para nuestros niños. Pero además va a estar con nosotros Diomerele, licenciado en Educación Física, y va a estar explicándonos sobre las historias y los títeres. Entonces los dejo con esos personajes que tenemos en el día de hoy para que con nuestros niños aprendamos a hacer actividades diferentes en casa. Hola, hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Yo me llamo Inimob y pertenezco al Inder Medellín. Y estoy aquí invitado, como invitado, pero ¡guau! ¿Qué es todo eso que veo por allá? Hola, Mónica. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien. Mónica, quisiera saber para qué es eso que tú tienes ahí, todo eso. Bueno, pues te cuento. Aquí tenemos cuatro propuestas. Si puedes observar bien, muchas de las cosas son como las que hay en tu casa, o en la de muchos niños y niñas de Medellín, ¿cierto? Sí, es verdad. Y en las que ustedes pueden estar viendo. Tenemos, mira, por ejemplo, este. ¿Para qué crees que pueda ser este que tiene las fichas de cartón? Uh, para hacer construcciones. Sí, es para hacer construcciones. ¿Y con qué hicimos esto? Esto lo hicimos con cajas de cartón. Entonces, son materiales que podemos conseguir en nuestras casas y con los que los niños pueden aprender mucho a través del juego, la exploración. Bueno, aquí está esto para que ahorita vengas. También tenemos este otro espacio donde ves unas cosas de la casa. ¿Qué podrías, como de la cocina? ¿Qué podríamos hacer con eso? Ah, podría jugar, ya sé, ya sé, ya sé, a la cocinita. Sí, podría jugar a la cocinita. Sí, claro. Pero también, no sé si ahorita viste al profe Juan, que él decía algo de los sonidos. Ay, claro que sí, claro que sí. O sea que con eso puedo crear sonidos. Sí, también puedes crear sonidos. Con eso también lo puedes hacer. Tenemos diferentes materiales, como nos estaba mostrando Juan, que está el plástico, está el metal. Por allí hay vidrio. Y tenemos algo que le gusta mucho a los niños, especialmente a los bebés. Mira, por ejemplo, esto. Uy, qué chévere. Mónica, y te pregunto, y eso sí es importante para mí, porque a mí también me gusta jugar con otras cosas. ¿Y con qué otras cosas te gusta jugar? Pues con otras cosas que también encuentro en mi casa, aunque yo encuentro eso en casa, pero hay otras cosas que también juego. ¿Y para qué sería entonces eso importante? Esto es importante porque permite que los niños y niñas se acerquen al mundo y a muchos conocimientos de una manera muy natural y tranquila, desde objetos cotidianos. Entonces, por ejemplo, esto de la construcción, con estos cartones, permite a los niños empezar a tener como mayor conciencia e inteligencia espacial. También hacer construcciones, a empezar a materializar todo lo que piensan en el espacio. Eso también es muy gratificante para los niños y niñas. Empezar a ver como todo lo que tienen en la cabeza empieza a hacerse tangible, real en los espacios. Pero también tenemos otra sorpresa. Por acá hay unas cosas que son como sacadas del clóset de la mamá. Pero esta propuesta es como, tiene muchos vestidos. También se podría hacer para niños y niñas y para toda la familia. Pero aquí hay unos vestidos, hay unos bolsos, hay unos tacones. Y es una pregunta también para las mamás que hay y los papás que hay en este momento viendo este programa. Quienes no jugaban con los tacones, con los zapatos del papá, de la mamá, a echarsele el maquillaje a escondidas. Entonces, también como devolvernos un poco a eso que también hacíamos los adultos cuando éramos niños. Y darle la posibilidad a los niños que tenemos ahora en casa. Es una propuesta súper fácil de construir. Lo importante es sacar algunos elementos que estemos dispuestos a prestar a los niños. Entonces, hay bolsos, hay maquillajes, hay vestidos, hay tacones, collares. Entonces, está la posibilidad de que elijan. ¡Guau! Y Mónica, y mira, y te hago otra pregunta. ¡Qué pena! Y yo como tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco años, yo puedo jugar con todo eso. Y más porque a mí me gusta ir a buscar la ropa de mi mamá y de mi papá también. Y también ir a la cocina y hacer toda una orquesta. Y me gusta hacer como ellos, utilizando sus elementos. Claro, el juego de roles es muy importante en muchas edades, en todas yo creo. Pero los niños y niñas de primera infancia disfrutan mucho estas actividades porque les permite también poner en evidencia lo que ellos están aprendiendo del mundo. Y se ve mucho, en los cientos de niños que he conocido, trabajando en los jardines Buen Comienzo, he visto que los personajes que más quieren imitar es a papá y a mamá o alguien de la familia. Entonces, es una oportunidad también muy bonita para permitirles eso, para permitirles que se acerquen a lo que mamá y papá hacen o sus hermanos que admiran. Mónica, otra cosa. Sí. ¿Y será que yo me puedo acercar y tú me enseñas un poquito de eso? Sí, pero ya vas a poder escoger. Te voy a mostrar el último y ya me dices con cuál quieres interactuar, ¿te parece? Listo, perfecto. Vamos para esa. Tenemos otra propuesta que está por acá y tiene unos colores, tiene cartones, tiene hojas blancas, hojas negras y también algún material natural como madera. Estos materiales también son de, es fácil conseguirlos en este momento y muchos tenemos colores, hay colores pequeños de diferentes marcas, pero no importa, lo importante es tenerlos en el mismo lugar para que los niños y niñas sepan que se pueden usar. Entonces, acá los tenemos organizados. Y es muy importante, miren una cosa, en los cuatro rincones que tenemos, las cuatro propuestas, el material está clasificado. Entonces, como pueden ver, acá las fichas de cartón no están con la ropa y tampoco están con las cucharas porque tenemos una intención. Y está muy enfocada, es a que aquí se explore mucho lo que es construcción, aquí el sonido, aquí los roles y allí lo que tiene que ver con la parte de arte. Listo. Entonces, es importante en las casas, los papás, los cuidadores, tener muy presente eso, de que si la intención es que el niño dibuje, que estén los materiales para el dibujo. Si la intención es que el niño se acerque a la representación con su cuerpo, que haya materiales que le permitan eso. Y de pronto no llegar a confundirlos con una caja de cartón, con una cuchara, con el maquillaje y un color. Porque, a no ser de que sea la intención, porque eso también no puede darle mucha claridad al niño o niña. Bueno, ahora sí, ¿con cuál quieres? Bueno, yo creo que me interesa muchísimo, me interesan todos. Ay, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Yo creo que, bueno, puede ser el de el nicho de roles, donde están los elementos de papá y mamá, o también el de cartón. Bueno, me voy a acercar para que me muestres, ¿vale? Bueno, acércate y te voy a mostrar otra cosa que yo sé que te va a encantar. ¡Ey, qué chévere! Porque hay unos amigos ahí. Espérame, un momento. Aquí hay unos amigos que te están esperando. Hola. Hola, amigo. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¡Ay, muy bien! Eres más pequeño que yo, pero también podemos jugar. Voy por allí, ¿para dónde, Mónica? Hola. ¡Ay, qué rico verte cerquita! ¡Ay, sí! A mí también me gusta verte cerquita. Cuéntame. ¡Guau! Esto está muy chévere. Y entonces, ¿yo lo puedo coger, cierto? Claro. Permiso, permiso. Ah, bueno. Es para que los niños y niñas jueguen y transformen. ¡Ay! ¿Para qué transformemos? ¿Y sabes qué se me ocurre crear con esto? ¿Qué? Se me ocurre crear edificios. ¿Un edificio? Sí, un edificio y también una nave espacial. ¿Y un edificio como de cuántos pisos? ¿Como de muchos pisos? Muchos. Sí, de muchos, de muchos pisos. ¿Y si te alcanzan esas? Yo creo que sí. Y también podría utilizar otros elementos como los que tú tienes allá. También lo podemos usar. ¡Guau! Esto está supremamente chévere, chévere, chévere. ¡Guau! Pondré nuevamente por acá. ¡Guau! ¡Ay, qué bien! Y claro, mira, allá están los tacones de una mamá y también un bolso. ¿Y será que los niños también podemos jugar con esos elementos? Sí. Así sean de mamá. Sí, los niños y niñas también pueden jugar a usar elementos de los hermanos, de la mamá, del papá. Y también a jugar cocinita, a jugar, a cuidar a los bebés. ¡Guau! Es que podemos jugar a todo, porque el juego no tiene género. ¡Ay, qué chévere! El juego no tiene género. Eso me gusta. Me gusta muchísimo. Y me pones así. ¡Guau! ¡Qué chévere! ¡Guau! ¡Oh! ¡Todo bien! ¡Uy! Quedé todo como todo hippie. ¡Uy! Te voy a mostrar algo por acá. Claro que sí. Mira, para atrás. ¡Uy! ¡Mis amigos! Un momento. Te devuelvo aquí, por acá. ¡Ay, mire! Estos son mis amigos. Sí. Mira lo que tenemos acá. Si lo bajamos más, nos permite escondernos. ¡Guau! Y a mí me gusta mucho jugar a las escondidillas. Sí. Mira, que cuando yo estaba pequeña, también hacía muchas casitas en mi casa. Y las hacía con los cojines, las hacía con sábanas, las hacía con las dos sillas del comedor y una sábana encima. Pues hacía un montón de cosas. Y aquí estamos utilizando esta mesa. Podemos transformar una mesa en un nicho que se puede convertir en un refugio. Aquí cabemos. Aquí cabemos varios. ¡Uy! Sí. Mira, si yo quiero, me meto acá. Y puede caber, puedes caber tú. También yo me puedo meter. ¡Claro! ¡Ay, de una! ¡Qué chévere! Y jugar ahí. ¡Mira! ¡Ay! Y puedo subir acá. ¡Hola, amigos! Mira, ellos están ahí, escondidos. ¡Están escondidos! ¡Mira! ¡Hola, abuelo! Bueno, ahora, ¿qué más quieres hacer acá? Pues no sé. Si quieres, podemos hablar de los títeres, de mi mundo. Claro que sí, muy importante. ¡Ay! No lo habíamos tenido en cuenta. No lo habíamos tenido en cuenta. ¿Cómo te parece? Pero los títeres siempre hemos estado con los niños y las niñas. Espero un momento que le voy a dar la voz a mi titiritero. ¡Ay, a mí! Está bien. Gracias, Inimov. ¡Ay, gracias! Bueno, pero ¿qué les parece si antes de empezar con el tema de los títeres, yo acá ya tengo mi títere listo para aprender, hablar y hacer un montón de cosas que ustedes nos están explicando acá con elementos de la casa, nos vamos a ver un video que nos preparó Mateo. ¿Les parece? Listo, vamos a ver el video. Me llamo Matías. Hoy vamos a enseñar muchas cosas de las fuerzas magnéticas. Primero les voy a mostrar los materiales, vengan. Y necesitamos un pitillo. Muchos, pero muchos, imanes y monedas y copas y cartón y tornillos y agujas. Primero vamos a empezar desde... Así cogemos este... Y seguí a pegar la cinta en el palo, digo, en la madera, digo, en el cartón. Lo pegamos en la mitad, así... Así... Así tiene que quedar. Si queda mal, lo tienen que organizar así. Después siguen las monedas. Después siguen las monedas. Tenemos monedas de... 50... Bueno, así pueden quedar más o menos. Como no me da de para frente... Así tienen que quedar más. Así... Ahora usamos el pitillo. Así... Así es una fuerza magnética. Ahora vamos a seguir con la aguja. En el tornillo terminamos. Bueno, vamos a dejar eso así. Después vamos a seguir con la aguja con el tornillo. Con la aguja, si quieren. Primero... Necesitamos hacer esto. Lo pegamos. Y después... Lo jalamos un poquito. Y... Así tiene que quedar. Así... Así... Eso... Es fuerza magnética. Es muy cool la fuerza magnética. Ahora... Seguimos con el clavo. Así lo soltamos. Como ya pegamos el tornillo al imán... Necesito... El... Pitillo. Esto no lo coge. Bueno, chicos... Espero que les haya gustado. Platíconos en su casa. Si se les pega así... Vuelvanos a intentar. Tú te cuidas. Yo me cuido. Quédate en casa. Tranquilo. Bueno... Entro así como terminó Matías. Matías... Mejor dicho... Matías... Este video te quedó hermoso. Así como Matías... Todos los niños se pueden grabar... Le dicen a sus mamás... Gracias a Marcela... La mamá de Matías... Pueden grabar a sus niños... Y nos pueden enviar... Por favor... Sus videos haciendo todo esto... Hoy Matías... Fuerza magnética... Me quedé pensativa... Como los niños... Desde tan pequeños... Aprenden un montón de... Elementos y herramientas... De física... Química... Matemáticas... Biología... Ciencias naturales... De todo... Entonces... Recuerden por favor... Enviarnos sus videos... Al WhatsApp... 301... 786... 91... 74... Lo voy a repetir... Para que tomen atenta nota... Y por favor... Nos compartan... Todas esas aventuras... Que hacen en casa... Con los niños... Niñas... Adolescentes... Y los jóvenes también... 301... 786... 91... 74... Y yo sigo acá... Aprendiendo... Al lado de Mónica... Y de Diomer... De muchas cosas... Pero antes... Los voy a invitar... Que vamos a unos mensajes... Institucionales... Y ya regresamos... Estás viendo... En casa aprendemos... En casa aprendemos... Con buen comienzo... Y como lo prometí... Desde duda... Ya estoy acá... Lista... Con mi títere... Y ya tengo... El profesor Diomer... Y a Mónica... Listos también... Con estos espacios... Recuerden... Que cuando vayan... A construir ese nicho... Para sus niños... Y niñas... En casa... De ser un lugar... Seguro... Con elementos... Seguro... Para evitar... Algún accidente... En casa... Bueno... Diomer... Estamos listos... ¿Cierto? Estamos listos... Claro que sí... Estamos listos... Claro que sí... Bueno... Mónica... Te cuento... Que por aquí... Voy a develar... Un espacio mágico... Que teníamos... Debajo del nicho... Y hay unos personajes... Y la idea... Es que... Le contemos... A las familias... A los niños... Y a las niñas... Que hay muchas posibilidades... Para crear en casa... Listo... Con los títeres... Todo el tiempo... Porque... Les cuento algo... Los títeres... Habitan... El espacio de los niños... Y las niñas... Son objetos... Que cobran vida... A partir de la manipulación... ¿Cierto? Todo objeto inanimado... Que entremos a manipular... Como puede ser una muñeca... O un carrito... Un objeto más metafórico... ¿Cierto? Que no tenga quizás una forma... El niño a través de la manipulación... Le puede dar vida... Y eso se convierte en un títere... En un objeto significativo para él... ¿Listo? ¿Listo? Listo... Bueno... Eh... Yo me... Tengo acá... Como varias preguntas... Claro que sí, Mónica... Estamos viendo... Diferentes... Eh... Títeres... Hechos con diferentes cosas... Por acá... Podemos ver unos... Que se ven... Muy elaborados... Claro que sí... Pero vemos otros... Que son... Uno los podría hacer en la casa... Claro que sí, Mónica... Es verdad... Por ejemplo... Te voy a mostrar este... Que es muy especial... Es una media... Una media nona... Una media que sobraba... Que me sobraba en casa... Entonces yo... ¿Qué es lo que hice? Cogí la media... Le hice dientes... Le puse ojitos... Orejitas... Y algodón... ¿Cierto? Y lo convertí... En un títere de guante... ¿Cierto? Un títere de guante... Y... Lo calzo... En mi mano... Y ya es un personaje... Es un personaje fantástico... Que entra a ser parte... De la construcción de los niños y las niñas... Por eso están valorados por ellos también... Entonces mira... ¿Cierto? Me... Aquí estoy viendo otro... Que es una tortuga... Y está hecho... Si no estoy mal... Con media velada... Exactamente... Está hecha con media velada... Te muestro un poco... De este personaje... Media velada... Cartón... Le puse dos palitos de paleta... Que tenía en casa igual... Dos ojitos... Que se mueven... Lo pinté... Y hago el efecto de la tortuga... ¿Cierto? Entonces podemos cantar... Y podemos entrar en ese mundo... Es supremamente importante... Mire... Con elementos muy sencillos en casa... Te voy a mostrar otro de media... Ese... Ese también lo estaba corriendo... Súper chévere... Esta media sí está mucho más larga... Miren... ¿Cierto? Y puedo crear otro personaje... Estás con una culebra... Súper chévere... Todo el efecto... Acá... ¿Cierto? Le podemos dar voz al personaje... Hola... Soy la culebra... Margarita... Muy bien... Vamos a ver por acá... Bueno... Les voy a mostrar otro títere también... Hecho en casa con telita... Con espuma... Y con... Una bolita de icopor... Y esto es una técnica muy bonita... Muy tradicional en los títeres... Que se llama títere de guiñol... ¿Cierto? Y aquí... ¡Ay! ¡Ay! Mucho gusto... Yo estoy un títere de guiñol... Y yo me llamo Girilo... ¡Hola Mónica! ¡Hola! Y la manipulación... Como ustedes pueden ver... Es diferente... Es... Esta forma de la mano... Estos dos deditos manejan las manos... Y este dedito... Es el que le da la vida a la cabeza... Como la cabeza... Como la... El rostro es neutro... La vida se la damos con el movimiento... ¿Cierto? Muy bacano... Muy chévere... Listo... Y... Por último... Te voy a mostrar Mónica... Mira... Estos muy fáciles... Con bolsita de papel... Bolsita de papel... Esto... Muy fácil... Si no tenemos bolsita de papel... Hojas... Con hojas... Con hojas... Muy fácil... Le damos vida a través de... Aquestos bloquines... O con papel periódico... Papel periódico... Lo pintamos... Y es un... Tigre feroz... ¡Wow! Miren... Eh... Esto también se puede hacer... Bueno... Sería... Es muy interesante... Mejor dicho... Cuando los niños y niñas... Lo hacen... Porque se crean unos personajes... Que son fantásticos... Pues que uno dice como... ¿Qué? No es un león... No es un tigre... No es un perro... Pero que será esto... Y le ponen nombre... Le dan características... Y hacen unas historias con ellos... Pues eso es lo que se vive día a día... Con los niños y niñas... Que dejan volar su imaginación... Super libre... Y tu nombras algo supremamente importante... Mónica... Y es que... Los títeres hacen parte de la imaginación de los niños... Por lo tanto... Potencian ese asunto... ¿Cierto? La creatividad... ¿Cierto? Que generan otras capacidades de manipulación... Que son también supremamente interesantes... Para el aprestamiento... Por ejemplo... De temas de pinza... Para el entorno escolar... Posteriormente... ¿Cierto? Para todas las edades... Si somos muy bebés... Podemos trabajar por lo menos... Por ejemplo... Digo... La permanencia del objeto... Entonces... Este es un guante también de tela... En el cual yo calzo... Diferentes títeres de dedito... O de diles... Que son esos que estoy calzando acá... Y trabajo... A me escondo... Y aparezco... Hace parte de la permanencia del objeto... Con los más bebés... Menores de un año... ¿Cierto? Ya después del año... Ya los bebés... O los niños y las niñas... Ya son capaces de identificar... Que lo que se va... Sigue existiendo... Eso es muy importante... Entonces... Ahí sí puedo develar... Es totalmente... Un mito ahora... Que... El títeres siempre tiene que ser un elemento oculto... ¿Cierto? Que está escondido... Es más... De eso viene también... Que hay muchos niños y niñas que encontramos en las casas... Que le tienen... Miedo... Miedo a los títeres... ¿Cierto? Entonces... Finalmente... ¿Cómo generar que los niños no le tengan miedo a los títeres? Primero... Que tengan posibilidades con los objetos en casa... Con cualquier tipo de objeto... Y que le den vida... Perdón, Mónica... Que le den vida... Es para transformar... Para transformar... ¿Cierto? Muy bien... Listo... Y... Segundo... Que ese primer acercamiento sea agradable... Que sea un acercamiento amoroso... Sí... Que no sea traumático... ¿Cierto? Uno ve a veces... Unas cosas... Pues que los asustan con el títer... Claro... Cobra vida... Como ustedes bien lo vieron ahora... Es supremamente chévere... Que si el niño le tiene miedo... Yo... Le permita... Que él lo toque... Que él lo abrace... Que él mire... Que es un muñeco... Que si yo lo manipulo... Le doy vida... Pero si no es un simple muñeco... ¿Cierto? Que hay que querer... Y que también hay que cuidar... Porque qué triste... Que en los... Que en muchos espacios... Los títeres... Son los objetos más maltratados... Entonces... Son los que están debajo de las mesas... Ponemos ahí... Absolutamente... Todos los objetos sobre los títeres... Y cuando ya los sacamos... Están sin cabecita... O sin ojos... Entonces yo creo que son más terroríficos... Así para los niños... Ay sí son más terroríficos... Algo también supremamente importante... Familias... Hay que... Llevar a los niños también... A ver arte... ¿Cierto? A ver títeres... A ver obras de música... De títeres y de teatro... Para crear formación de público... Supremamente importante... Y mira que en este momento... Les cuento... Que les tengo preparado un video... Wow... Super... Listo... Se llama... El rincón de la calma... Entonces los invito... Para que lo veamos... Y continuemos acá... Con nuestros títeres... En unos minutos... Vamos a crear... Un rincón de la calma... En casa... Sabemos que los niños... Tienen dificultad... Regulando sus emociones... Cuando cambia el clima... Cuando cambiamos de actividades... Cuando se sienten cansados... Y esto usualmente... Conlleva... A una pataleta... Desenfrenada... ¿Cómo les podemos ayudar? La filosofía Montessori... Nos habla de algo muy bonito... Que ellos utilizan... En los salones... Que se llama... El rincón de la calma... Podemos crear también... Uno en casa... Es muy sencillo... ¿Qué necesitamos? Una olla vieja... Una cuchara de palo vieja... Un tarro viejo... Tiene que ser viejo... Porque los niños... Les van a dar duro... Para sacar todas esas rabias... Que les dan... Vamos a utilizar... La botellita de la calma... Que ya creamos... Vamos a utilizar... El monstruo de colores... Para que ellos... Identifiquen... Y etiqueten sus emociones... También pueden llevar... A este rinconcito... Libros que los niños disfrutan... Sus juguetes preferidos... Es el rincón de ellos... Entonces... Dejen que participen... En la creación... De este espacio... Entonces... Que el niño tiene mucha rabia... Que le dé bien duro... A esa olla... Que saque toda esa rabia... Que está muy alegre... Puede colorear... Puede cantar... Tiene mucha tristeza... También se puede calmar... La tristeza... Lo pone a pensar... En otras cosas... Es importante... Que los invitemos... Al rincón de la calma... No que los forcemos... Sino que los invitemos... Les decimos... Estás estresado... Que tienes rabia... Que tienes tristeza... Que ellos identifiquen... Ve... Ve al rincón de la calma... Y mira qué necesitas... Qué te gusta... Con qué quieres interactuar... En este momento... Para que aprendas... A regular esa emoción... Bueno... Así los dejo... Los veo en una próxima cápsula... Con más actividades caseras... Bueno... Ahí estaba la actividad... Al rincón de la calma... Para hacer con nuestros niños... En casa... Y yo estoy acá... Súper emocionada... Ya le tengo nombre... A mi títere... Se llama... Rafael... Saluda Rafael... Hola a todos... Ya el profe... Me dijo que... Iba muy bien... En el ejercicio... Con los títeres... Y por eso... Nos va a enseñar... A hacer uno... Súper fácil... En casa... Listo... Perfecto... Entonces ahora... Mónica... Va a hacer un pequeño espacio... Como una escenografía... Y yo voy a crear... Unos personajes... Los ponemos aquí... De manera muy rápida... Para que ustedes vean... Que esta creación... Es muy fácil hacerla en casa... Listo... Entonces... Les cuento... Tenemos algún material... Un material muy básico... Cierto... Unos vasitos plásticos... Pensando también... Que sean resistentes... Hay que tener material... Resistente en casa... Vasitos sencillos... Y si yo me los calzo... Les voy a mostrar... Como que no tienen tanta vida... Cierto... Entonces vamos a tratar... De darle vida... A estas creaciones... Listo... Que vamos acá... Bueno... Vamos a... Este... Estamos aquí pegando... Dos pimpones... En cada uno de los... Vasitos... Exacto... Que van a ser las veces... De ojos... De manera muy rápida... Entonces... Ahí... Ya le vamos dando... Forma... A nuestros personajes... Vamos a ver... Que va a pasar acá... Cierto... Vamos a ver... Que va a pasar... Con el espacio... Que estamos creando... Aquí... Rápidamente... Para el desarrollo... De esta historia... ¡Uy! Una historia... Me emocionan mucho... Las historias... Bueno... Por aquí ya... Este está tomando forma... También... ¡Uy! Una cinta... Ruele acá... Y ya nuestros personajes... ¡Ay! Es muy rápido... Se están preparando... Espera... 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 Y les presento... ¿Cierto? Bueno... Y les presento... Espero poner acá... Preparados... Para iniciar... Bueno... Y ahora ustedes en casa... Van a tratar de ponerle nombre... A estos personajes... ¿Cómo se podrán llamar? A ver... Este es... Este es como... Como una niña... ¿Cierto? Se podría hacer... Propuestas... Margarita... Simona... Como queramos... Y este... Es como un señor... ¿Cierto? Entonces... Miren que fácil es... Crear dos personajes... Y voy a tratar de cambiarle la voz... ¿Cierto? Todo está... En la imaginación... Y en arriesgarnos también un poco... Hola... Mucho gusto... Yo soy Margarita... Hola... Mucho gusto... Yo soy Bartolomé... Oh... Oh... Y vamos a ir... ¡Wow! Miren ese espacio... Que tenemos para jugar... ¿Cierto? Entonces aquí... Podríamos... Disponer estos dos personajes... Que harían parte de este espacio... ¿Cierto? Y le podríamos dar vida... Movilizándolos por el espacio... Vamos a hacer un pequeño diálogo... A ver qué pasaría acá... Y esta historia... Comienza... Así... Hola... Mi querida... Margarita... Ay... ¿Qué viniste a hacer hoy? Ay... ¿Qué vine a hacer? A visitarte... Pero este camino... Está muy largo... Muy largo... Sí... Es que le puse eso... Porque estamos en un momento... De aislamiento... Ay... Es verdad... Y hay que guardar la distancia... Claro... Claro... Tenemos que cuidarnos en casa... Eso es importante... Recordarlo... Sí... Entonces me gustó mucho... Haberte saludada desde aquí... ¡Ah! Pero desde la distancia... Te envío... Un super beso... Yo también... Ay... Me he enamorado mucho más... De Margarita... Desde que la conocí... En época de cuarentena... Aunque me toca quedarme en casa... Cuando todo esto pase... Te visitaré... ¿Está bien? Bueno... Podemos hablar por Whatsapp... O por Facebook... Ay... Por Whatsapp... O por Facebook... O desde aquí... Desde la distancia... Madame mía... ¡Está bien! Te quiero Margarita... Chao... Muy bien... Bueno... Un fuerte aplauso... Por favor... Para Margarita... Para Bartolo... Por supuesto... Para los profesores... Que nos estuvieron acompañando... En esta tarde... A todos ustedes... Un abrazo gigante... Recuerden que nos vemos... Todos los martes y jueves... De 2 y media... A 3 y media de la tarde... Y aquí estoy... Con Rafael... Que también se va a despedir... Chao... Niños y niños... Chao... Niños y niños... De Medellín... Y de todas partes... Que nos ven... Chao... Si. Chau... Gone pa. Peoria... 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 daarie... Peoria... A 5 y media... わ... To... Ther... Baja... Bet sweat...